Las condiciones, el fin de semana vamos a comenzar hoy viernes con una linda jornada con nubosidad variable durante el día, pero una jornada que podemos llegar a tener 17, 18 grados de temperatura poca intensidad de viento con componente norte durante la tarde ya va a rotar al sector noreste, así que ese vientito fresco que viene de la ría se va a sentir, por eso la temperatura no va a superar los 16 o 17 grados como les decía con una jornada bastante agradable, se espera el ingreso de abundante nubosidad durante la noche y alta probabilidad de lluvias para mañana sábado, es decir, mañana tendríamos que amanecer con lluvias durante la mañana también permanecer y hace la tarde quedarnos con la nubosidad y alguna lluvia ya aislada manteniéndose la temperatura todavía en valores entre 14 y 15 grados y el viento moderado es decir, que el abundante nubosidad nos permitiría por ahí todavía no tener intensidad de viento importante el domingo sí, ahí se notaría el descenso de temperatura, el viento rotaría otra vez al oeste y sudoeste con una jornada ventosa, sobre todo durante la tarde del domingo y la temperatura no superaría los 14 o 15 grados ¿Un resumen, Nelly, por favor? ¿Cómo no? Entonces el resumen, viernes, linda jornada, poca intensidad de viento, mucha nubosidad una máxima de 18 grados mañana sábado, lluvias a la mañana, amanecidas con lluvias poca intensidad de viento, mucha nubosidad y la máxima también estaríamos en 16 grados el domingo ventoso durante la tarde descenso de la temperatura con nubosidad escasa a variable durante la tarde